Buenas tardes a todos. Mientras esperamos a ver si alguno de ustedes, si alguno más ingresa, estoy abierto a preguntas. ¿Preguntas? Que no sea de qué trata termodinámica, ¿no? Buen día, profe. Sí, sí, te escucho. Una consulta. El otro día usted habló que había dos formas de mejorar un sistema. No me acuerdo si era el ciclo ranking o el otro que era enfriando y calentando el fluido. ¿Puede ser? Efectivamente. Los ciclos que trabajan dentro de una campana, yo hice el ciclo de ranking ideal en donde tomaba líquido saturado, lo comprimía, luego lo evaporaba, lo evaporaba hasta vapor saturado y ahí lo expandía. Esos dos puntos críticos son que llego hasta líquido saturado y comprimo, evaporo hasta vapor saturado y expando. La verdad es que conseguir enfriar líquido en el condensador para que llegue líquido saturado es un poco complejo. La bomba que va a comprimir el agua del ciclo de ranking es una bomba de líquido y requiere que sea líquido. Si le entra algo de gas, se rompe. Entonces, para asegurarnos de que está líquido, lo mejor no es llegar hasta líquido saturado, sino subenfriar. Esto es, asegurarnos de que está líquido entrando o saliendo fuera del borde de la campana, entrando a la región de líquido. Eso es con subenfriamiento de líquido. Y, por el otro lado, con la evaporación me pasa lo mismo. Yo evaporo agua, pero me da la impresión de que esto es igual que como ustedes están en su casa haciendo un té o un café con la pava. Se llegan a olvidar y se queda seco. Bueno, lo mejor es que se quede seca la pava. Se evapore todo y se evapore todo. Pero si se evapora todo, es probable que el gas se siga calentando. Entonces, se utiliza vapor sobrecalentado para poder expandir. O sea que en el ciclo de ranking, que está medio estrecho, lo amplío. Subenfriando líquido, sobrecalentando vapor. Esas son especificaciones en ese caso. Está bien. La pregunta siguiente sería. Esos dos métodos de mejorar el ciclo, ¿se aplican en conjunto o si se aplica una o no se aplica la otra? Son dos procesos independientes y no necesariamente de mejora. Para que sea mejora, ustedes tendrían que ver en cuál escenario destruye más exergía. Simplemente que en el caso de existir, por algún otro motivo, que es un motivo más mecánico, un motivo del diseño de los intercambios de calor, o sea, el diseño del evaporador y del condensador, que lo van a ver el año que viene, ese es el resultado de su enfriamiento de líquido sobrecalentamiento de vapor. Por eso es que en el ejercicio se va a indicar, está sobre enfriado tantos grados, o sobrecalentado tantos grados. O sea, si no se dice nada, es ideal, y es líquido saturado, vapor saturado. Si no tenemos que indicar cuántos grados de temperatura se sube enfría, cuántos grados se sobrecalenta el vapor. Pero no necesariamente uno mejora, es un problema de los dispositivos mecánicos, de los equipos de operaciones unitarias de transferencia de calor. Pero hay que especificarlo. No se puede calcular eso. Se calcula el ciclo cuando se especifica. ¿Mierda lo que me preguntabas? Sí, sí, eso más o menos, porque yo cuando lo estuve estudiando no entendí eso, pero había cosas que no me cerraban. Sí, o sea, después de eso yo no dije cuántos grados suben frío, cuántos grados de temperatura sobrecaliento. Yo dije, se sube enfría, se sobrecalienta, porque hasta que no demos el ejercicio, no vamos a saber cuánto para este ciclo en particular se sube enfría o se sobrecalienta. Si no se dice nada, no hay forma de calcularlo, a menos que se les diga, bueno, a ver, la entalpía del líquido es 4 joules por mol. Entonces vamos a preguntar, ¿y cuánto se sube enfrío? O sea, tengo que dar un dato. El dato de, un dato de sube enfríamiento sobrecaliento lo tengo que dar. Lo tengo que dar en grado de temperatura, lo tengo que dar en entalpía, en energía, lo tengo que dar al dato. Pues no se puede sacar. Está bien, las dos últimas. ¿Esos son equipos separados, digamos? El evaporador y el condensador necesariamente son dos equipos distintos. No pueden estar acoplados. Tienen que ser dos equipos distintos. Eso lo entiendo. Mi pregunta es seria. En el ciclo básico nosotros tenemos condensador, ¿no? Y si nosotros queremos sub-enfríar, ¿es el mismo condensador o se pone otro? Es el mismo condensador. Tiene más área de lo necesario. Es el mismo equipo. Es un solo equipo. Es un condensador o un evaporador. Pues el problema es la construcción del equipo. Está bien. La última consulta. El otro día, cuando el ingeniero Fonseca estaba haciendo los ejercicios y estaba calculando el rendimiento de los equipos, al menos para mí eran muy bajos. Creo que eran, no sé si en torno al 40, al 50%. ¿Tan altos? ¿Cómo? ¿Qué altos? Bueno, entonces me estoy equivocado. Cuando capaz que si en torno al 30 o al 40, al menos al 40 o al 50. El ciclo de Carnot tenía una eficiencia del 40 y pico, ¿eh? Bueno, entonces, bueno. El 30 ahora no me acuerdo bien, pero yo cuando lo vi me parece. Me parece así en bajo. Eso, digamos... Sí, te escucho. Bien. Mi pregunta es seria. ¿Eso, digamos, es normal que sean así? ¿O, digamos, en la práctica son mejores? Nunca vamos a poder superar la eficiencia térmica del ciclo de Carnot. O sea que se calcula fácilmente la eficiencia térmica del ciclo de Carnot. Esa eficiencia no la vamos a poder superar. Todos los demás ciclos tienen menos que eso. Son más irreversibles. O sea que... Y la del ciclo de Carnot, te repito, está en el 40, 50%, ¿eh? Depende de las temperaturas, porque es uno menos T1 sobre T2. O sea, la temperatura en la fuente fría divide la temperatura en la fuente caliente. Sí. La eficiencia del ciclo de Carnot. O sea, se calcula con 3 y va a ver que la eficiencia del ciclo tiene que ser menor que esa. Porque no es un ciclo de Carnot. Le damos la atención, digamos, en teoría, que sí son, digamos, ciclos para generar energía lo poco que se puede extraer del ciclo. Claro, efectivamente. Eso es lo que preocupó a todos los ingenieros del 1850 al 1900. ¿Por qué daba tan bajo? Buscaba mejorar el rendimiento. Porque si no puede ser tan bajo. ¿Cómo estamos obteniendo tan poco trabajo de este calor que está yendo a la fuente caliente y a la fuente fría? Hasta que vino Sadi Carnot y demostró, de una vez para siempre, que al ciclo de Carnot no se lo puede superar. Entonces, no se buscó más. No se buscó aumentar más la eficiencia que la del ciclo de Carnot. Es imposible. O sea, es la segunda ley de la termodinante. No existe ninguna máquina térmica con una eficiencia mayor que la del ciclo de Carnot. Con esas relaciones de fuente caliente y fuente fría. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Mientras tanto, Tomás me pregunta si ya tenemos la fecha de segundo parcial. Y sin ningún lugar a dudas tenemos la fecha de segundo parcial. Yo se lo va a decir el ingeniero Fonseca. Porque creo que quedaba el 25 de junio o una cosa así. Creo que era así. O esa era la fecha de analítica. Una de las dos. Pregúntenle al ingeniero Fonseca y ella se la va a decir. ¿Este viernes? Ah, bueno, que sea este viernes. Qué interesante si fuera este viernes. Y sí, bueno. Se la va a dar el ingeniero Fonseca. Lo que nos faltaba eventualmente, que aprovecho para preguntarles. Si ya tienen fecha de mecánica eléctrica industrial. No me den todas las fechas porque yo me comparo con la química analítica y mecánica eléctrica industrial, que son las dos materias del tercer año. Mecánica este jueves. ¿Mañana? Mañana. Pero mañana, ¿la parte de electrotecnia o la parte de mecánica? La de mecánica. ¿Y la electrotecnia se la hicieron? Bueno, bueno. Ah, el otro martes. Entonces tienen que darme todas las fechas. Bien. Sí, antes del parcial, por una pregunta que ya se me fue del chat. Antes del parcial, vamos a tener la nota del primero. Siempre fueron complicados corregir esto. Y vamos a tener un recuperatorio, ¿sí? Es un recuperatorio del primero o del segundo, o del primero y el segundo, pero vamos a tener un recuperatorio. Entonces, podemos recuperar uno, los dos o los dos. Pero va a ser uno. Además, una oportunidad más. O sea, nos falta el segundo parcial y un recuperatorio. Ah, entonces ya tomo nota de... Tomo nota. Esto es mecánica, eléctrica industrial. Este jueves. Este jueves. Mañana es jueves. Este jueves. Jueves. Hoy es... El 17. El 18. Y el martes, hoy es 18. Y el martes 23. O sea, mecánica y la parte electrotecnia, el 23. Y el recuperatorio, el 30. 30 del 6. Bien. Sí, nos queda poco espacio para nosotros, ¿no? O sea, si no, vamos a tener que hacerlo... El 25 de química analítica, que me había dicho la doctora Casucevi. Química analítica, el 25. El jueves también que viene. Ah, nosotros lo podríamos hacer el 26, el parcial de Terno. Bueno, ese va a ser un problema. No queremos ponerlo... Deberíamos ponerlo tan pronto. Yo rendí dos parciales en un día. Y nadie se muere por eso. O sea, que no... No se aprueba, que no es lo mismo. Me van a decir ustedes. Bueno. Tenían que venir estudiando. No pueden estudiar toda la noche antes. No se puede ir de noche antes. El tema va a ser... Necesitamos separarlo un poco de analítica. Nos están faltando dos clases. O sea... A mí me faltan dos y al ingeniero Fonseca le faltan dos. O sea, nos faltan dos semanas. En dos semanas terminamos. Muy probablemente el parcial lo tenemos que poner en la primera semana de examen. O si no, va a tener que ser entre la primera y la segunda. O sea, la semana... O sea, probablemente no tenemos ganas de ponerlo en la semana de examen, que no. Dijimos que no podíamos porque estamos tomando examen. Eso sí me acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? En años normales, tomar un examen o tomar el parcial de termodinámica es lo mismo para nosotros. O sea, es la misma cantidad de tiempo en el mismo lugar. Digamos, en el gabinete, tenés el parcial, lo rendí, sentate, usa la máquina y ya está. Ahora, con esta modalidad virtual, no, no hay forma. Tomar el parcial, tomar el examen nos lleva bastante tiempo. O sea, estamos desde las dos de la tarde, por lo menos, vamos a cambiar la hora. Examen. Vamos a hacer más temprano porque no podemos cortar tiempos. O sea, que no podemos tomar parcial y examen al mismo tiempo no vamos a poder. Así que, o es la semana... O sea, o es el 26, lo cual es muy encima de analítica, está muy claro. O bien, la vamos a tener que trasladar a la semana después del examen. O sea, a la semana del 6 con el de julio. Todavía estamos de cuarentena. No pueden salir a ningún lado, no pueden salir al boliche. ¿Qué hacen si no pueden ir de... Realmente debe ser deprimente. Se dan cuenta que van un semestre y no salen. Sí, pero es un... O sea, no vamos a tener clases en esa semana. Pero tomar una evaluación, una hora terminada, habrá que pedir el día. Hemos siempre hecho... A ver, cuando teníamos el gabinete de informática nos pasaba lo mismo. A la tarde no tenemos horario. O sea, después de las 18 en el gabinete no teníamos. Siempre teníamos que hacer un otro horario. Mañana o tarde, que es lo que tuviéramos a hablar. Ese es un día de parcial. Yo certifico que es un parcial para el trabajo. O sea... Bueno. El viernes preguntan al ingeniero Fonseca. ¿Sí? Sí, no les veo ni siquiera la cara. No me abren... No me hacen las preguntas y no abren video. O sea, que es por el nombre que yo sé que me están preguntando. Debe ser el primero... No. Entonces, pregúntenme... O sea, la fecha la va a decir ingeniero Fonseca. Otra pregunta... Y ya dije lo de la nota. Para Valentino ya dije la nota. Van a ser los segundos en enterarse de la nota. O sea, primero nos enteramos el ingeniero Fonseca y yo. Y después se va a enterarse de la PNT tan pronto como sea posible. Espero que sí este año. Es lo único. Bueno. ¿Preguntas? O abren micrófono o me escriben en el chat. Bien. Entonces, sigamos. ¿Dónde estamos parados? Estamos en termodinámica. Tema apasionante si los hay. O sea... Gobierno todo. Hasta... Hasta el fin del universo. O sea, está... Todas las teorías cosmológicas... Incluido el Big Bang. Incluido el destino o el final del universo. Están todos obedeciendo las... Dos leyes de la termodinámica. La tercera es obvia. De cajón. Pero... El concepto de que la entropía del universo debe aumentar. Es válida para cualquier teoría cosmológica. O sea, que no hemos encontrado ningún ejemplo en el universo que nos haga pensar de que la segunda ley de la termodinámica no tiene validez. La entropía del elemento. En esta materia, lo que vimos... Que ya no sé lo que vimos. Sí, vimos evaluación de propiedades sustancias puras y ciclos termodinámicos. Con una idea conceptual. Que es... Ir de lo más general, lo más exacto posible, teóricamente. Y de allí bajarlo a alguna aplicación numérica. Entendiendo que cualquier aplicación numérica de la ley de la termodinámica son aproximadas. Pero reduciendo la aproximación a lo menos posible. O sea, usar la ecuación de estado más elaborada que podamos encontrar. Que coincida con el comportamiento experimental de los sistemas materiales. Que nuestras entalpías son todas... Que todas nuestras variables termodinámicas son funciones de dos variables independientes cualesquiera. Son sustancias puras, dependen de dos. O sea, que la entalpía es función de T y P. Que el Cp es función de T y P. Que la energía interna es función de dos variables. Y una vez que nosotros la podemos evaluar lo más exactamente posible. La usamos para calcular ciclos termodinámicos. Fácil. Pues la segunda mitad es fácil. Conceptualmente es fácil. Ahora, numéricamente hay que teclear más porque hay que teclear todo lo de evaluación de sustancias puras. Más los montones de cálculos del ciclo termodinámico que tenemos que hacer. Pero es trabajo. Y el trabajo hay que hacerlo en esta época. Están en tercero. Es bueno trabajar. Lo malo es pensar. Pero no importa. Hay que hacerlo. Con esta idea de ser lo más exactos posibles, voy a introducir el tema de hoy, que es compresión de gases, Haciendo un giro de 180 grados de mi pensamiento. Esto es. La compresión, el aumento de la presión del fluido, puede ser para líquidos o para gases. Ustedes vieron en la integración 2 que si estamos comprimiendo líquidos, normalmente el nombre de la operación militaria es bomba. Hay de varios tipos, reciprocante, desplazamiento positivo, centrífuga, desplazamiento positivo y centrífuga. Y a partir de ahí, un montón de modelos dentro de cualquiera de estos dos grandes tipos. Ese tipo de bombas, de compresores, de líquidos, nosotros estamos calculando al trabajo como diferencia de entalquía. Y van a verlo en fenómenos de transporte en el segundo cuatrimestre. Bueno, pero si no tenés uno, más en detalle cómo son esos equipos. Pero, para comprimir gases, lo que necesitamos es un compresor, una turbina, un soplante. Digamos, son equipos que conceptualmente hacen lo mismo porque elevan la presión del fluido, pero cuando el fluido es gas, tiene un comportamiento distinto. El cálculo termodinámico más cercano a la realidad, el más exacto, es calcular el trabajo como diferencia de entalpías. Sobre todo porque la entalpía del gas es función de la presión. O sea, el volumen molar del gas cambia sustancialmente. La entalpía no es tan... O sea, se dice que no depende tanto de la presión, pero no es que no dependa tanto. No es como un líquido que es incompresible. El gas tiene una dependencia por la presión. Pero hay un par de temas cuyas conclusiones son interesantes si nosotros idealizamos el modelo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, compresión de gases, vamos a verlo con fuertes suposiciones simplificadoras para encontrar dos grandes conclusiones que las vamos a aplicar a cualquier gas, no importa a partir de allí si es real, cuán real fue. Vamos a seguir calculando la potencia como diferencia de entalpías, pero las conclusiones que vamos a sacar, las tengo que sacar como si fueran gas ideales. Y entre varias otras. Entonces, el tema es compresión de gases. Primero tengo que arrancar con la transformación adiabática, una transformación adiabática de un gas ideal. Esto es, cuando siempre lo hemos hecho en el diagrama PB, cuando poníamos en el PB una compresión adiabática desde P1 hasta P2, tenía una curva de esta forma. Y le preguntes por qué tiene esa forma fundamentalmente para gases. Entonces, compresores para gases. O sea que lo que yo estoy diciendo no es válido para líquidos. Dijimos que esta transformación era adiabática, o que es, quiero ver cómo es la transformación adiabática, o su equivalente isoentrópica. La diferencia estaba con la eficiencia isoentrópica, estaba dada por las irreversibilidades, en una situación ideal, adiabático e isoentrópico son sinónimos, en una situación ideal. Entonces, si esta transformación es a entropía constante, ¿cuál es la relación que existe entre la presión y la temperatura sobre esta curva? Para poder analizarlo, vamos a hacer uso del diferencial de S. No les pido que recuerden cuánto valía el diferencial de S en funciones T y P. Habría que deducirlo, pero no lo voy a deducir, porque yo sé que ustedes saben deducirlo. En el examen les puedo decir, dedúzcalo. En el parcial, si no se acuerdan, tendrán que deducirlo. Esto era Cp sobre T diferencial de T menos la derivada de B con respecto a P a T diferencial de P. La derivada de T. Sí. 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 O sea que voy a hacer dos fuertes suposiciones simplificadas. Es gas ideal. O sea que la ecuación de estado es Pb igual a RT. Y Cp es constante. Son dos fuertes suposiciones. Y Cp es constante. Entonces, en la expresión anterior, me queda que la derivada, o sea que, tengo que despejar acá B, que el volumen es igual a RT sobre P es la derivada del volumen con respecto a la temperatura. Voy a prestar algo raro. La derivada de B con respecto a T a P es igual a R sobre P porque R y P son constantes en la derivada de 1 volcando esto en esta expresión me queda que el diferencial de S es Cp sobre T diferencial de T menos R diferencial de P sobre P y si es a entropía constante esto es igual a cero porque no hay variación de entropía o su diferencial es cero. Separando los dos términos me queda que el Cp sobre T diferencial de T es igual a R diferencial del logaritmo de P porque diferencial de P sobre P es igual diferencial del logaritmo de P separo variables separo variables esto me queda Cp sobre R esto me queda Cp sobre R paso el R dividiendo paso Cp sobre F diferencial de T sobre T que es Cp sobre R diferencial del logaritmo de T es igual al diferencial del logaritmo de P entonces integro esto entre un T1 P1 P1 T2 P2 la integral entre T1 y T2 y T entre T1 y P la integral entre P1 y P es igual a Cp es igual a Cp sobre R por la integral del diferencial del logaritmo de T o sea que esto es el logaritmo de T sobre T1 es igual al logaritmo de P sobre P1 que es la segunda integral haciendo uso de las propiedades de de el producto de una constante por el logaritmo es igual al logaritmo del argumento elevado a la constante o sea que me va a quedar logaritmo de T sobre T1 a la Cp sobre R igual al logaritmo de P sobre P1 con lo cual puedo simplificar los logaritmos y entonces me va a quedar esto me queda esto me queda Cp esto me queda T sobre T1 a la Cp sobre R igual a P sobre P1 si separo las P y las R me va a quedar de cualquiera de las formas antes voy a hacer una transformación distinta en algún momento dije que me habían quedado dos ecuaciones por demostrar tampoco lo voy a hacer hoy que era la diferencia entre Cp y Cb y cuánto quedaba la ecuación de Gibbs-Hemmcoltz la relación entre G y H no se olviden que esas dos ecuaciones van están en todos los libros son dos ecuaciones que la deducción era muy fácil ¿está bien? Gibbs-Hemmcoltz y la diferencia entre Cp y Cb la diferencia entre Cp y Cb requería una deducción teórica pero la fórmula está en el libro es de Property of Gases and Liquids así que es una de las pocas fórmulas que ustedes la tenían macheteada y no la puedo borrar sin arrancar un par de hojas del libro cosa que no puedo arrancarla porque ya ni siquiera es libro es PDF aunque la podría haber borrado pero no importa la diferencia para un gas ideal entre Cp y Cb es igual a R ¿está bien? dejo estas dos ecuaciones tal como están acá creo que me queda ¿cuántos minutos me quedan? me quedan tres minutos entonces dejo recuadros creo que los puedo hacer todavía en una esto me queda T a la Cp sobre R por P1 o sea sobre P es igual a T1 a la Cp sobre R sobre P1 pasé pasé el T1 al otro miembro y pasé la P dividiendo y la dejo ahí y ya reinicio la sala la voy a reiniciar ahora porque no tiene sentido que me la corte el medio entonces dejo acentado estas dos esta relación para que reconectemos y continúo con esa la corte el medio Gracias. Gracias. Si yo vuelvo a reemplazar acá la T por la ecuación de estado de gases ideales, que me decía que PB es igual a RT, y despejo la T, o sea que es PB sobre R, y vuelco esta expresión allí, me queda. P por B sobre R. P por B sobre R. A la CP sobre R. P sobre P es igual a P1, B1 sobre R, a la CP sobre R. Por propiedades de los exponentes, tendría que ser el factor común sacar P. O sea que esto me queda P a la CP sobre R. Ambos términos tienen R a la CP sobre R, o sea que la R se simplifica porque está en ambos miembros. B a la CP sobre R sobre P. Y todo su segundo miembro, dado que P1, B1 y P1 son números, lo puedo decir que es constante. Porque tiene la misma forma, lo que yo le hago a la misma forma, lo que yo le hago a un miembro le voy a hacer a la otra. Me va a quedar P a la CP sobre R, por B a la CP sobre R, igual a una constante. Si yo elevo a ambos miembros a la que podría haberlo hecho, saco. CP menos CB es igual a R. O sea que la R es CP menos CB. O sea que me va a quedar P elevado a la CP menos R. Entonces, hago factor común R. Me queda R que es CP por B a la CP sobre CP menos CB. Es igual a constante. Entonces, sobre R. Esto se me simplifica. Me queda P a la CP sobre CP menos CB. Por B. Por B a la CP. Sobre CP menos CB. Igual a constante. Saco, esto es equivalente a una P por B. Ambas tienen denominadores distintos. S&P sobre CB. Voy a elevar ambos miembros. elevado a la CP sobre CB. A la CB sobre CB sobre CP. Tengo que anular uno de ellos, esperen. Estos son signos menos. Estos son signos menos. Hago. 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 Elevo a la CP menos CB sobre CB. Elevo ambos miembros. Elevo ambos miembros a la CP menos CB sobre CB. Lo hago a ambos miembros. Multiplicado. Multiplicado elevar ambos miembros a este término. Me va a simplificar este con este con este. Este con este. Y me va a quedar esto. Me va a quedar P por B a la CP sobre CB. Igual a una constante. O sea, el cociente CP sobre CB se lo llama gamma. Y me va a quedar P por B a la gamma. Una constante. Igual a P1B1 a la gamma. Ese cociente CP sobre CB se lo denomina gamma. Esto significa que me queda una hipérbola. O sea, me queda una función exponencial, pero no es P por B a la 1. Me queda P por B a la gamma una constante. Eso significa que... Borro por dibujo. Esta ecuación... Si la transformación es adiabática... Si la transformación es adiabática... Es de un gas ideal de CP y CB constante... O sea, si es gas... Transformación adiabática... Con gas ideal... Gas ideal... Y CP y CB constantes... La ecuación es esa. ¿Alguna pregunta? Porque veo que alguien abrió el micrófono. Pregúntenme. Si la transformación hubiera sido isotérmica... Si la transformación hubiera sido isotérmica... Entonces... P por B es una constante. O sea que yo podría haber dicho... P por B a la 1... A la 1 es constante. Y si yo hubiera trazado desde el P1... Que sea isotérmica... Esta es a T constante. Veo que la expresión que me queda... Es muy parecida... A la de la adiabática de gas ideal... Con CP y CB constante... Tan solo que el exponente de B es 1. Cabría demostrar que cualquier transformación... Que no sea isotérmica ni adiabática... Cae dentro de una expresión general... Que la puedo llamar... P por B a la M... Una constante... En donde M es mayor que 1... Y menor que gamma. Una transformación... Que siga con esta regla... Se la denomina politrópica. Y se demuestra que cualquier ecuación de ese tipo... Corresponde a una curva... Que se encuentra entre... La adiabática y la isotérmica. O sea, fijada una presión-volumen-temperatura... La transformación politrópica... No puede estar más a la izquierda... Que la isotérmica... Ni más a la derecha... Que el área abática. Esta conclusión... Era... Solo para gases ideales... Con CP y CB constante... Sin embargo... La puedo aplicar... Esta es una conclusión... Que la puedo aplicar... Para cualquier gas... La puedo aplicar para cualquier gas... O sea, no necesariamente... Gas ideal de CP y CB constante... Sino que yo puedo decir que... Cualquier gas real... Que pase por... O sea... Que pase pero con... Negro... O sea que... Vaya desde un P1-B1... Hasta... Una P2-B2... Si yo... Conozco... Cuánto es... La temperatura... De... El sistema que está... A la presión... Y volumen 2... Y conozco la temperatura... Que pasa por el punto 1... Esta es la isoterma de temperatura 1... Esta es la isoterma de la temperatura 2... Está entre P2-T2... P1-T1... Con los T1 y T2... Yo saco B2-B1... Por esta curva... La roja... La roja... La roja... Esto es... Yo voy a tener... P1-B1... A la M... Es igual a P2-B2... A la M... Yo tengo como datos... P1-B1... P2-B2... Sé que la curva pasa por esos dos puntos... Tengo... Una ecuación... Con una incógnita... Que es M... Despejo M... O sea que si yo tuviera... La temperatura y la presión del punto 1... Y del punto 2... Yo podría decir que por esos dos puntos... Pasa una politrópica... De exponente M... Después de todo lo que me quedaría por fijarme... Es que M sea mayor que 1... Y menor que gamma... Conclusión... Por lo menos para esta parte... Sobre toda transformación de un gas... Entre dos condiciones... P1-B1... P2-B2... En principio... Porque hay zonas prohibidas... O sea... Yo no puedo plantear de que pasa por aquí... O que pasa por aquí... O sea... No puedo plantear ni que va por debajo de la isotérmica... Ni por arriba de la transformación adiabática... Pero si están las posiciones... Los valores... De los estados... Del sistema... En el estado 1 y en el estado 2... Yo puedo despejar... El exponente de la politrópica... Que pasa por esos dos puntos... Aunque el comportamiento del gas sea real... Y aunque el comportamiento de CPI-CB... Sea en función de temperatura y precio... Conclusión... Esta conclusión de transformación politrópica... Aunque la deduje para un gas ideal... En realidad la puedo aplicar para cualquier tipo de gas... En donde lo que voy a hacer es encontrar M... O diré... La transformación es politrópica... Con un exponente M de 1,2... Entonces... La deduje como ideal... Al gamma... Lo aplico... La aplico a la conclusión de la transformación politrópica... Para cualquier tipo de gas real... Con un CPI y un CB... Que dependan de temperatura y presión... Todo este día va a ser así... O sea... Conclusiones de ideales... Que... Las voy a aplicar... Para gases reales... O sea... La deducción es ideal... Pero la conclusión no... Profe... Entonces... Lo aplicamos para cualquier adiabática... Y cualquier gas... Que hayamos hecho el ciclo... Si me dice que es adiabática... Si la transformación me dice que es adiabática... Entonces... Lo mejor... Es hacerlo en tropia constante... Y trabajarlo sobre la isoentrópica... Que es real... O sea... Que ese no es el problema... Si me dice que es isotérmica... Tampoco es problema... Porque uso una ecuación de estado... Usando una ecuación de estado... Yo calculo la temperatura constante... Cuáles son las presiones... Los volúmenes que hay que encontrar... El problema es... Cuando me decía... Que era adiabática... Con eficiencia isoentrópica... Porque cuando la transformación tenía esas características... Quería decir que no era exactamente adiabática... Entonces se corría de la adiabática... Bien... Decir... Que la transformación es adiabática... Con eficiencia isoentrópica... Es lo mismo que decir... Que sigue una politrópica... ¿Se entiende? Con eficiencia isoentrópica... ¿Qué hacíamos? Calculábamos la isoentrópica... Calculábamos la eficiencia... Veíamos cuánto tenía que correrse... En temperatura o en presión... Dependía de cómo lo calculábamos... Dependía del ciclo... Y cómo la curva se me corría... De la transformación isoentrópica... Se me corría... Para la eficiencia isoentrópica... Bien... Tener la corrida... Como teníamos recién... Eficiencia isoentrópica... Es lo mismo que calcular... El exponente de la politrópica... Que pasa por esos dos estados finales... El primer estado inicial... Estado final... Pues... No sirve para adiabáticas... No sirve para isotérmicas... Sirve para cuando no es... Ni adiabática... Ni isotérmica... Sirve... Para una... Adiabática... Con eficiencia isoentrópica... O... Politrópica... Son sinónimos en ese caso... Son sinónimos... Pero se calculan distinto... Porque la eficiencia isoentrópica... Ustedes ya la han calculado... Y este... Se calcula el exponente... De la politrópica... ¿Se entiende la idea? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, sí... Bien... Entonces... Esas son las transformaciones... Politrópicas... ¿Cómo las podemos aplicar... Para calcular el... Trabajo... De compresión... Profe... Disculpe... ¿Qué pasaría... Si en vez de tener... Cb y cp constante... Alguna de las dos... O las dos... Las tenemos variables... ¿En qué afectaría... El cálculo? O el desarrollo... En nada... Porque... Todo mi desarrollo... Fue para decir... Que hay una forma simple... De expresar esta transformación de gases... Una... Esta... Hay una forma simple... De expresar esta transformación de gases... Que es... T por B a la M... Una constante... Y ustedes me preguntan... ¿Y por qué elevado a la M? Pues por... Para un gas ideal... Con cp y cb constantes... Esa transformación... Adiabática... Me quedó... P por B a la gama... Una constante... Entonces... Como esa forma... Es p por B... A un exponente... Llamado gama... Que es cp sobre cb... Constante... Me gustó la forma... Entonces digo... Transformación politrópica... P por B a la M... Es constante... La M... Por consiguiente... No es cp sobre cb... Y ya no me importa... Si el cp es constante... Si es variable... Es a la M... Lo que tengo que hacer... Es encontrar... Cuánto vale el M... El exponente de la politrópica... En una transformación particular... O sea... En una transformación... Con eficiencia hizo en trópica... Un método alternativo de cálculo... Es calcular el exponente... De la politrópica... Y a partir de ahí... Hacer los cálculos... Que vamos a hacer ahora... Por eso es que ya no me importa... Si es más exacto o no... Cp sobre cb... Es... La forma... Lo que me interesó... La forma de un exponente... Lo que a mí me interesó... Lo único... O sea... Si no... Si... Tuviera que calcularlo... Tendría que hacer un montón de suposiciones... O sea... Primero que es ideal... No puedo usar otra ecuación de estado... Está metido dentro... No puedo usar esa ecuación... O sea... Si uso p por b a la gama... Tengo que usar ecuaciones de estado... Que así es ideal... Y... El cp... Como son funciones de t... Cp y cb... Tendría que calcularlo... Tendría que calcularlo... A una temperatura media... Tomo una temperatura de referencia... A esa temperatura... Calculo el cp... Cb... Y hago el cosente... Muy aproximado... No me interesa... Lo que me interesa es la m... No la gama... ¿Se entiende? Ni idea... Trabajo en compresores... Ahí no... Lo siguiente... Nuevamente... Es para gas ideal... Trabajo en compresores... En flujo... Porque hay otro trabajo... Para ciclos cerrados... Para sistemas cerrados... Que es el trabajo de expansión... El trabajo de expansión... Ya lo hemos visto... Es la integral de menos b... De menos p diferencial de b... De menos p diferencial de b... Es el trabajo de expansión... Para ciclos cerrados... Pero si el sistema es de flujo... Si el sistema es de flujo... Entonces... ¿Qué es la primera ley de la termodinámica? Para sistemas de flujo... Decía... Que delta H... Igual a Q menos doble B... Y el compresor es adiamático... Q es cero... Y... S... El diferencial de S... Es igual a cero... Porque... Adiabático es isoentrópico... Reversible... Entonces... El trabajo... Bajo esas circunstancias... Es igual a... El trabajo es igual a... Menos delta H... O sea que... El diferencial del trabajo... Es igual a menos... El diferencial de H... Y el diferencial de H... Era igual a... Era los dos positivos... T diferencial de S... Menos B... Más B diferencial de P... Que con este signo menos... Se me hace un signo menos... Acá... Y que como es... Isoentrópico... Diferencial de S... Es igual a cero... Me queda menos... Me queda igual a menos... B diferencial de P... O sea que el trabajo... Es igual a la integral de menos... B... Diferencial de P... Entre P1 y P2... Muchas... Suposiciones... Muchas... GAN ideal... Que sea en flujo no es una suposición... Es una afirmación... Esto es una afirmación... Que es adiabático... Isoentrópico... Bajo esas circunstancias... El trabajo... Es igual a menos... La integral de B diferencial de P... Observen lo siguiente... El trabajo de expansión... Que no lo voy a escribir acá... Porque apelo a la memoria de ustedes... El trabajo de expansión... Era la integral de P... Era menos... La integral de P... Diferencial de B... Están cruzados... El B diferencial de P... Con el P diferencial de B... Es una consecuencia... Del trabajo... En flujo... En sistemas cerrados... Y en flujo... Los trabajos... Se cruzan... O sea... El trabajo de expansión... Para un sistema cerrado... Depende del diferencial del volumen... El trabajo... De flujo... Adiabático... Es igual a... Menos la integral de B... Diferencial de P... Si a esto... Le agrego... Que el gas es ideal... Entonces... B... Era igual a... RT... Sobre P... O sea que el trabajo... Es igual... A... Acá le faltan los puntitos... Porque es... Flujo de trabajo... Es flujo de volumen... Cáudal volumétrico... La integral... La integral... Menos... La integral... Entre P1... Y P2... De RT... Sobre P... Diferencial de P... Esto es igual a menos... Es igual a menos... Es igual a menos... La integral de RT... P... Diferencial del logaritmo de P... Entre P1... Y P2... Eso hace que... Cuando yo integro... Me queda... El volumen... Si señor... Me queda que el trabajo... Es igual a menos... RT... Logaritmo de P2... Sobre P1... En esta transformación... Entonces el trabajo... Eh... No... Estoy integrando mal... Si... Era isotérmico... No es esta la transformación... ¿Por qué no me advirtieron... De que estaba siendo lo isotérmico? Eh... La transformación... O sea... Es adiabática... La voy a hacer en el caso genérico... Que sea politrópica... Si es politrópica... P por B a la M... Es igual a una constante... Y es igual a P1... B1... A la M... O P2... B2 a la M... Pero yo... Tengo como punto... P1... B1 a la M... Eso significa que si yo despejo... El volumen... De esta expresión politrópica... Oye... Me queda... Me queda... Tengo que despejar el volumen... Eh... El volumen... Es igual... El volumen... A la M... Sobre B1... A la M... Es igual... Paso... Esto para acá... Me queda... P1... Sobre P... O sea... Que es... B... Sobre B1... A la M... Es igual... A P1... Sobre P... O sea... Lo expone... Para pasar un exponente... Al otro miembro... Lo tengo que hacer como... Raíz... O sea... Acá vamos a hacer bastante de eso... O sea... Que B... Es igual... A... P1... A la M... Sobre M... Sobre B1... Por... P... A la M... Sobre M... He despejado el volumen... En función de P... Eso... Lo llevo... A... Lo llevo al cálculo del trabajo... O sea... Que el trabajo... Es igual... A menos... El volumen... Que es... P1... A la 1 sobre M... Sobre B1... Por P... A la menos 1 sobre M... Diferencial de P... Porque la transformación es politrópica... ¿Cuánto vale esta integral? Entre P1 y P... Saco... Todo lo que es constante... Lo saco afuera... O sea que esto me va a quedar... Menos... P1... A la 1 sobre M... Sobre B1... Por... La integral... De P... A la menos 1 sobre M... Diferencial de P... Tengo que apelar a su profundo conocimiento de análisis 1... ¿Ustedes creen que se iban a olvidar de análisis 1? ¿Creen que no íbamos a usar análisis 1? No... Por supuesto... Y esta es una integral elemental... Es una integral potencial... Así que... La integral... Es que es igual... P... A la menos 1 sobre M... Más 1... Sobre... Eh... O sea que esto me va a quedar... P... A la menos 1 sobre M... Más 1... Sobre... Menos 1 sobre M... Más 1... Valuado... Entre P1 y P... Este es igual... A... Eh... 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 Tengo varios problemas... El primer signo que ya los arreglo... Eh... Primero saco esto... Me va a quedar... Este denominador... Es... Hago con un denominador M... Y me queda... Menos 1 más M... Menos 1 más M... Ese es el denominador... Con este signo menos... Lo voy a cambiar... Lo voy a cambiar... Ese signo menos... Y lo voy a llevar todo el numerador... O sea que me queda... P1... A la 1 sobre M... Sobre P1... Por... M... Sobre M menos 1... Al revés... Al revés... Porque esto es... Más 1... O sea... 1... M... P2... A la... Menos 1 sobre M... Más 1... O sea que es... A la... M menos 1 sobre M... M menos 1 sobre M... M... Menos 1... A la M... Menos 1 sobre M... M... Menos 1... Eh... Saco... Factor común... Lo voy a tener que borrar arriba... Me he hecho poco tiempo... Voy a borrar... Saco factor común... P1... A la M menos 1 sobre M... O sea que me va a quedar que el trabajo... Es igual... P1... Si... Atえー... P2... Tся... Lo voy a tener que borrar... P2... Y... Tri... чуть... A tarde... Geneno 1... Trader... P1 a la común denominador 1 más M menos 1 sobre M sobre B1 por M sobre 1 menos M por P2 sobre P1 a la M menos 1 sobre M menos 1. Esto se me va con esto, esto se me va con esto, me queda P1 sobre B1, dado que B es RT sobre P. Esto me va a quedar en numerador, este 1 sobre B1, esto me queda. Yo voy a llamar al cociente. P2 sobre P1 lo voy a llamar razón de compresión, P2 sobre P1. Voy a cambiar el signo de este denominador y voy a cambiar el signo del denominador, o sea que me va a quedar M menos 1 por 1 menos razón de compresión a la menos 1 sobre M. Y como P de P por B. Me queda que el trabajo es igual a RT1. Voy a tener que buscar el... Me parece que el B1 quedaba arriba. He despejado mal el B1 en algún lado porque me quedaba RT1, porque ustedes no me están advirtiendo de que hice un despeje mal. Sobre M menos 1. Entonces se perdió una parte, que bueno, parate de tomar nota, apunte. Uy, hace rato que no me acuerdo, no me olvido de grabar. Este me olvidé. Entonces, resumiendo, si yo tengo el diagrama precio, y esta es la transformación isotérmica, y esta es la transformación adiabática, y yo tengo que ir entre P2 y P1. Y P1, que está acá. Y P2. ¿Cuáles de estas dos transformaciones requerirán más trabajo para comprimir este gas desde P1 hasta P2? Si fuera isotérmico, este sería el trabajo necesario. Esta área. Si fuera adiabático, sería esta área. Requiero más trabajo para una transformación adiabática que para una isotérmica. Y a veces esa diferencia, como ustedes están viendo acá, se ve incrementada cuando aumenta la razón de compresión. Cuando aumenta la diferencia entre las dos presiones, entre P1 y P2. Entonces, habría un natural incentivo a tratar de hacerlo lo más isotérmica posible. Pero no puedo. Entonces, se les ocurrió hacer lo siguiente. Poner un dispositivo que comprima. Este dispositivo es chico. Es un soplante, una centrífuga, un soplador, una turbina, un cilindro y pistón, una bomba de tornillo, lo que ustedes quieran llamar. Es chico, no puede disipar calor. Calienta el gas. El gas que sale lo enfrio nuevamente y lo vuelvo a comprimir. Esto es, si yo pudiera tomar desde la presión 1, comprimir hasta esta presión, una presión intermedia, tomar el gas a esta temperatura, enfriarlo hasta la temperatura original y volver a comprimir con una diabática, el área, el trabajo total necesario sería este. O sea que me estaría ahorrando este trabajo. no tendría que hacer ese trabajo solamente porque comprimí en dos etapas con enfriamiento intermedio. O sea, no lo logro hacer isotérmica, no puedo poner un gran intercambio de calor para enfriar todo el compresor, pero sí puedo hacer un compresor chico que caliente mucho, caliente hasta la presión intermedia, en ese momento uso un intercambio de calor, en frío hasta la temperatura original y a ese gas que está en esta situación, a la presión intermedia, lo vuelvo a comprimir hasta la presión dos. Compresión en etapas. La pregunta que ustedes me tienen que hacer es obvia. ¿Cuánto vale esa presión intermedia? O sea, las transformaciones, la isotérmica es la roja, cualquiera de las otras transformaciones es politrópica, o sea, el distinto entre politrópica, de la cual la diabática es un extremo de la isotérmica. A ver, veámoslo de la siguiente forma. Si yo hubiera puesto la presión intermedia bien arriba, o sea, si mi presión intermedia hubiera estado aquí, lo que yo me hubiera ahorrado es eso. si mi presión intermedia la hubiera puesto muy abajo, hubiera sido de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, me hubiera ahorrado ese poquito. O sea, que aparentemente si yo la pongo muy abajo, ahorro poco. Si yo la pongo muy arriba, que fue acá, lo que me ahorro es poquito. O sea, que tiene que estar, o sea, si la pongo muy arriba es poco, si la pongo muy abajo es poco, tiene que estar en medio. Entonces, la gran pregunta es, ¿la presión intermedia será igual a un medio de P1 más P2? ¿Qué es la presión que está a la mitad de los dos? Se ahorrará la... ¿Cuánto deberá valer la presión intermedia para que el ahorro de trabajo sea máximo? ¿Será la mitad? Yo debería someterlo a votación. ¿Está bien? Levanten la mano los que dicen que es la mitad. Tiene una sola respuesta, ¿no? Si es a la mitad, aquellos que me dicen que no es a la mitad me tendrán que decir cuánto vale la presión intermedia, ¿no? Entonces, si no es la mitad, ¿cuánto valdrá? Y lo más fácil, la mitad. Bueno, vamos a ver qué nos dice la teoría. La teoría dice que mi objetivo es... Lo voy a hacer en chiquito aquí. que el trabajo total sería la suma del trabajo P1 más el trabajo 2, donde esto es W1 y esto es el trabajo 2. O sea, si yo divido la compresión en dos etapas, el trabajo total es la suma de los dos trabajos hechos en cada una de las dos etapas. Y mi objetivo es encontrar la presión intermedia que hace que el trabajo total sea mínimo. O sea, el trabajo 1 es igual a RT1 P intermedia sobre P1 a la M-1 sobre M-1 y el trabajo 2 es R y el trabajo 2 como vuelve a T1 es RT1 esto es 1 a la M-1 sobre M la suma de estos dos trabajos tiene que ser un mínimo. En circunstancias normales yo preguntaba al curso cómo calculo el mínimo. Como no me van a responder nada porque no tienen ganas de responder ninguno de ustedes lo que yo voy a plantear es que este es un problema de máximos y mínimos de análisis 1. ¿Y cómo se sacaba máximos y mínimos? Pues derivando encontrando los puntos críticos que eran las derivadas primeras o la derivada primera igualada a 0 o si era función de maría variable las derivadas primeras parciales primera igualada a 0 para encontrar los puntos críticos y evaluar el signo de la segunda derivada. Si el signo de la segunda derivada me da mayor que 0 o menor que 0 era un máximo mínimo y si me daba igual a 0 la derivada segunda era un punto de inflexión a tangente horizontal. Por la naturaleza del problema los trabajos son positivos y aditivos también o sea se suman son trabajos que se suman así que la suma siempre es grande el número que va a dar es un mínimo así que yo no voy a explorar si es un máximo mínimo voy a quedar solamente con el punto crítico entonces para calcular la presión intermedia a ver cómo me sale el trabajo total es igual a RT1 M menos 1 sobre M PI sobre P1 más RT1 la derivada del trabajo total con respecto a PI tiene que ser igual a 0 para que sea mínimo la condición de mínimo que la derivada del trabajo total con respecto a PI tiene que ser igual a 0 entonces derivo con respecto a PI para derivar con respecto a PI hay 20 formas de calcularlo sigan una cualquiera de las 20 formas no necesariamente la mía hay varias alternativas posibles aunque la respuesta es única ¿no? voy a descomponer el exponente o sea que voy a hacer que el trabajo total sea RT1 M menos 1 sobre M por P subí a la M menos 1 sobre M sobre P1 menos 1 más RT1 P2 a la N menos 1 sobre M sobre PI menos 1 y la deriva la derivada con respecto a PI es toda la constante o sea la derivada de WT con respecto a PI es igual a RT1 M menos 1 sobre M por la derivada de una suma la derivada de una suma es la derivada primera más la derivada de la segunda la derivada de la segunda es la constante la ignoro derivo la primera es la constante o sea que es 1 sobre P1 a la M menos 1 sobre M que es la constante por P sub I a la M menos 1 sobre M menos 1 por el exponente M menos 1 sobre M o sea el exponente por P sub I a la al exponente menos 1 del segundo más RT1 M menos 1 sobre M por la constante que es P2 a la M menos 1 sobre M por la derivada del denominador la derivada del denominador es igual a que hubiera sido un exponente negativo o sea que hubiera sido menos M menos 1 sobre M por P sub I a la menos M menos 1 sobre M menos 1 y todo esto es igual a 0 como todo es igual a 0 lo que se puede sacar factor común va a ser igualado a 0 o sea porque es igual a 0 esto se va esto se va este término M menos 1 sobre M es igual lo saco factor común pero me queda un signo menos que tengo que tener cuidado pero que ya lo están viendo porque a todo esto lo voy a llevar al segundo miembro con signo más y me va a quedar todo de arriba entonces para continuar acá creo que puedo continuar abajo me queda pasándolo en limpio P sub I a la P sub I a la M menos 1 sobre M menos 1 sobre P1 a la M menos 1 sobre M igual a paso todo este término todo este término al otro miembro como más me queda me queda P2 a la M menos 1 sobre M por P sub I a la menos M menos 1 sobre M menos 1 entonces paso Paso todas las P1 para un lado O sea, todas las P1 para dos para un lado Todas las PI para el otro miembro Y a no equivocarme al pasar las PI P sub I O sea, pasa Dividiendo O sea, esto Pasa dividiendo O sea, aquí me queda P sub I A la M-1 sobre M-1 Dividido P sub I A la menos M-1 sobre M Menos 1 Igual A P1 Por P2 A la M-1 sobre M O sea, aquí me queda sencillo Tengo que ver Cómo me queda El otro miembro Hago Factor común O sea, hago Potencia de la misma base Sus exponentes se suman O sea, aquí me queda P sub I Elevado a la M-1 sobre M Menos 1 Menos 1 O sea, más M-1 sobre M M-1 Esto Esto se me va con esto Esto es igual A P sub I A la 2 M-1 sobre M Porque los exponentes Se suman Y observo De que este exponente Y este exponente Son iguales O sea, que Los puedo simplificar Saco raíz enésima De ambos Se me simplifica Me queda Que P sub I Al cuadrado Es P1 Por P2 O sea, la presión Intermedia Es la raíz Cuadrada De P1 Por P2 Lo cual es La respuesta A mi problema ¿Cuánto vale La presión Intermedia? La media Geométrica No es la media Aritmética O sea, que yo Tengo que usar Como presión Intermedia Para minimizar El trabajo Total Como la raíz Cuadrada De los productos De las presiones P1 P2 No es la mitad O sea, que Lo que ustedes Imaginaban No era cierto Tiene que estar En la raíz Cuadrada Del producto Dijo para ustedes Que sé que no Lo van a hacer Porque no Lo van a hacer Demostrar ¿Qué pasa si yo Hubiera tenido Otra etapa Intermedia? Hubiera tenido Dos presiones Intermedias P1 P2 En cuyo caso Sí, necesariamente Funciones de varias Variables Tendría que De hecho La derivada Del trabajo Total Con respecto P1 Con respecto A P1 Manteniendo P2 Constante Y la derivada Parcial Del trabajo Total Con respecto A P2 Manteniendo P1 Constante El resultado Hubiera sido Que si yo hubiera Hecho Compresión En tres Etapas Hubiera tenido Dos O sea Si hubiera tenido Tres etapas Esta es la Isotérmica Esta es la Adiabática Esta es P1 Hubiera elegido Una P1 Intermedia 1 Hubiera comprimido Hasta aquí En frío Vuelvo a comprimir En frío Vuelvo a comprimir En frío O sea Que esto hubiera sido P2 Hubiera tenido Dos etapas Intermedias El trabajo Total Realizado Hubiera sido Este Más este Más este Y la presión Intermedia 1 Es la Raíz Cúbica De P1 Al cuadrado P2 Y la presión Intermedia 2 Es la Raíz Cúbica De P1 P2 Al cuadrado Se puede Drogir fácilmente Sale como resultado De las derivadas O sea El razonamiento Sigue siendo el mismo Comprimir en Tres etapas Implica Que es la raíz Cúbica Del producto De las dos presiones De los extremos Una Y sucesivamente La otra Eleva al cuadrado Para hacer esto Se usó Varias Simplificaciones Entre ellas De que el trabajo De compresión Era El que estábamos Calculando Lo que nosotros Vamos a usar Es la conclusión General O sea Aunque para un gas Real No podemos Hacer esta Deducción Ni me queda Tan simple La conclusión De que compresión Isotérmica La puedo hacer Politrópica Con P Por B A la M Una constante Segunda conclusión Si yo comprimo En etapas La presión Intermedia Es la raíz Enésima Depende De los productos De las dos Presiones De los extremos O sea Si yo comprimo En dos etapas Es la raíz cuadrada Del producto De las presiones La media Es geométrica Si comprimo En tres etapas Es raíz cúbica De eso Si comprimo En cuatro etapas Es la raíz cuarta De P1 Por P2 P1 al cubo Por P2 P1 al cuadrado Por P2 al cuadrado Y P1 Por P2 al cubo O sea Siempre es el producto De las dos presiones Elevado al exponente Y la raíz enésima Antes de que me Se me acabe Esta sesión Si ustedes Tienen la oportunidad De ir a una gomería Porque Tienen que Poner un parche Y tienen la oportunidad De ver el compresor Sin ver las fotos Que andan de vuelta Por ahí Entonces verían Que el compresor De El gomero Tiene Un sistema Que es Un cilindro Grande Un Un cilindro Chiquito Y un motor Con correa Si ustedes Ven los dos Van a ver Que entre los dos Cilindros De compresión Hay un tubo Aleteado Eso es Compresión En etapas Con enfriamiento Intermedio El primer compresor Que tiene un volumen Molar Grande Es el del cilindro Grande Una vez que Redujo el volumen La segunda etapa De compresión Se puede usar Un cilindro Más chico Entre los dos Cilindros De la compresión De una etapa Yo tengo que ubicar El caño Que conecta Los dos cilindros Porque se tienen Que enfriar Si no se Enfría Esto no sirve O sea La ganancia Del trabajo O sea El menor trabajo Que tengo que hacer Está dado Por la posibilidad De poder Enfriar Y llegar A la temperatura De arranque De mi sistema Cuanto más cerca Llego a la temperatura T1 A la cual estaba Originariamente Mi sistema Más ahorro De trabajo De compresión En un sistema De flujo A agua Y este es un sistema De flujo Porque entra aire Constantemente Y lo está llevando Al cilindro No al depósito Este es un ejemplo Clásico De compresión Normalmente Más de cuatro etapas Se vuelve Antieconómico O sea A ver Ustedes miran El máximo ahorro Se hace con infinita etapa Sí, bueno Pero ¿Cuánto cuesta Cada motor? O sea Cada Motor Cada dispositivo Cilindro Pistón Soplante Tiene un costo O sea No puedo hacer infinito De eso Porque tiene un costo infinito Por eso Normalmente Más de cuatro etapas No hay Pero Poner dos etapas Es muy común Ahorra bastante Ahorra todo esto Todo eso Se ahorra El trabajo Entonces Compresión En flujo Tiene esta particularidad La compresión En etapas Comprimiendo Politrópicamente Enfriando En una etapa Intermedia Hasta la temperatura Inicial Volviendo a comprimir La presión Intermedia Es la raíz Cuadrada Del producto De las presiones Esa es la conclusión Que debería quedar Teóricamente Para cualquier gas Porque no hay Reducción de esto Para cualquier gas La reducción es Para gas ideal Bien Voy a cerrar esta sesión Así arranco el otro tema Y me tengo que acordar De iniciar la grabación Menos mal Que me avisaron Porque si no Iban a tener que tomar Apunte Del cálculo De la presión Intermedia Me hubiera gustado Que tomen apunte O sea Reinicio la sesión Porque Se me va a acabar En un minuto Así arranco el otro tema Y termino Entonces Compresión De gases Sistema de flujo Hay una transformación Que no es ni adiabática Ni isotérmica La adiabática Con eficiencia isoentrópica Que la puedo calcular Como si fuera Politrópica P por B a la M Una constante Y Si yo Comprimo El trabajo Realizado En la diferencia De entalpías Entre el estado 1 Y el estado 2 Eso me va a dar el trabajo Pero Si tuviera que calcular Con compresión En etapas De gases Entonces Usaría Una presión Intermedia Que es la raíz Cuadrada Del producto De las dos presiones El trabajo Total Es la diferencia De entalpía Entre P1 Y PI PI Y P2 Calculo Los dos trabajos Con la presión Intermedia Sumo Y ya tal Si no fuera Por un pequeño problema Lo voy a Ejemplificar El problema Con Una bomba De desplazamiento Positivo Pero No necesariamente Es así O sea Es un problema Genérico Que hay Pero se Visualiza Gráficamente Con este esquema Si yo Hubiera hecho La compresión Con este Cilindro Y pistón Que fíjense Que es De flujo Porque yo Lo analizo En la etapa De aspiración Y expulsión Era ciclo Cerrado Los ciclos Motores De combustión Interna Eran cerrados Porque yo Analizaba Solamente El sistema Cuando las dos Válvulas La desmisión Y la de escape Estaban Cerradas Pero acá Necesariamente Como es de flujo Ya sea En forma Pulsante O Porque es pulsante O si fuera Digamos Centrífuga Sería continuo Esto sería Una Un sistema De flujo Ustedes me están Recibiendo bien O están teniendo Alguna interrupción Con mi comunicación Bien Debe estar No bien El problema Que tiene Es que este Pistón Cuando está En su desplazamiento De su punto muerto Superior No puede llegar Hasta el fondo Porque choca Con las válvulas O sea Indefectiblemente No puedo Hermanar Las dos superficies De forma tal De evacuar Todo el fluido Que tengo acá Esto es Me va a quedar Un volumen mínimo Que lo denomino Volumen muerto O sea No puedo Desplazar Más que eso Entonces Si yo estaba A la presión P1 Mi cilindro Llegó hasta El volumen muerto Y no puede Ir más A la izquierda Comienza El desplazamiento Del cilindro Hacia la derecha Hasta llegar Al límite Superior Al punto muerto Superior Que significaría Que mi Cilindro Mi pistón Estaría En esta posición Entonces Este segmento Lo llamo Volumen barrido Es el volumen barrido Por el pistón Dentro del cilindro Llega A la posición Del volumen barrido Cierro las válvulas Comprimo Con una politrópica Una P por B A la M Constante Hasta que llego A la P2 Cuando llego Allí Expulso El gas Pero no puedo Expulsar El gas Más allá Del volumen Muerto O sea Yo no puedo Volver el volumen A cero Llego En mi cilindro Hasta que llega El volumen Muerto O sea Que siempre Queda Dentro De esta cámara Un volumen Muerto Que no puedo Expulsar Entonces Llega Hasta esta Situación Cuando empiezo A aspirar O sea El cilindro Empieza a barrer Hacia la Derecha Entonces Lo primero Que va a hacer Antes de admitir Gas Es expandir Politrópicamente Ese volumen Expandirlo Politrópicamente Hasta Hasta Este volumen Que no lo voy a llamar El nombre Y recién Cuando llega A ese punto En donde El gas Se ha Expandido Y llega A ese punto De la presión P1 Es que entonces Está en condiciones De admitir Más gas Desde la válvula De admisión O sea Que lo único Que yo voy a poder Aspirar Es Este Volumen Que es el volumen Aspirado O sea El cálculo Del caudal Volumétrico Que me va a servir Para este Para esta bomba Está en función De lo que yo aspiro O sea Yo puedo aspirar Ese volumen Aspirado Lo comprimo Llega hasta El volumen Muerto Se expande El volumen Muerto Y recién Cuando el volumen Muerto Se expandió Estoy en condiciones De aspirar Mientras que El volumen Barrido Es una cuestión Geométrica Del cilindro El pistón Voy a definir Dos variables B0 Sobre BB Relación De espacio nocivo Y rendimiento Y rendimiento Volumétrico A el cociente Entre el volumen Aspirado Y el volumen Barrido El trabajo Total Va a ser igual Al rendimiento Volumétrico Por el trabajo De compresión Entre P1 Y P2 O sea Tengo que Afectar El caudal Volumétrico Al trabajo Total Lo cual Representa Que dado Que el volumen Aspirado Siempre es menor Que el volumen Barrido El rendimiento Volumétrico Siempre es menor Que 1 O sea Que la bomba Me rinde Menos Cuanto Más volumen Muerto Tiene ¿Qué relación Hay entre los dos Para encontrar La relación Que hay entre los dos Voy a encontrar La relación Que existe Entre este punto Que lo voy a marcar Con rojo Entre este punto Y este punto Esos dos puntos Están sobre una misma Politrópica Entonces Sobre esa Politrópica B0 P2 Por B0 A la M Que corresponde Al punto A este punto Es igual A Este otro punto También Ese otro punto Es B1 Es P1 Por B0 Más El volumen Barrido Es B0 Más El volumen Barrido Menos El volumen Aspirado A la M Se entiende Que este punto Tiene por coordenadas B0 Más BB Menos BA Ese es el volumen De ese punto Ambos P2 M Politrópica P Por B A la M Yo saco Paso P1 Al otro Miembro Para sacar La razón De compresión P2 Sobre P1 Y Agrupo Todo Y saco Los exponentes Que tengo acá Llevándolo A la 1 Sobre M Me va a quedar P2 Sobre P1 Por Por Igual 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 Esto dividiendo Paso El otro Es B0 Más BB Menos BA Sobre B0 A la M Paso el exponente M Al otro miembro O sea O sea O sea Que me queda P2 Sobre P1 A la 1 Sobre M Igual A todo lo demás Pero antes de hacer todo lo demás Voy a No hago Es igual A 1 Más BB Sobre B0 Menos BB B0 Menos BA Sobre B0 Sobre B0 Una consulta Dijo que la bomba rinde menos mientras más volumen barrido tiene, ¿no? No El volumen barrido es una cuestión geométrica de la bomba que no lo puedo alterar Depende del volumen muerto O sea El origen de todo el problema que estoy teniendo en compresores reales Que sería en compresores con volumen muerto Como tengo acá Es la existencia del volumen muerto El hecho de que yo tengo que comprimir Hasta la presión P2 Pero para poder aspirar Primero tiene que expandir el volumen muerto Te va a quedar más claro cuando termine la fórmula Bueno Bueno, gracias Me conviene A ver Me conviene hacerlo por el otro lado 0 BB 0 BB 3 Paso el M al otro miembro De B al pasado Digo B0 Más BB menos BA B2 B2 B0 A la 1 sobre M A la 1 sobre M Paso esto al otro miembro Esto me queda 1 sobre M La relación B0 sobre BB es Epsilon Menos B1 sobre B0 La relación será el rendimiento Sí, lo que pasa es que es BA sobre B0 No, es BA sobre BB es rendimiento volumétrico O sea Tengo que sacar ahora BB Tendría que haberlo sacado de otra forma A ver Porque me hubiera quedado Tendría que haberlo dejado del otro lado El rendimiento sobre la relación de espacio Ese profe Ahí le queda Que me queda BA sobre B0 Me tiene que quedar BB sobre B0 Eh 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 Esto Se simplifica la BB Esto se me simplifica la BB Eh Esto lo hubiera dejado como estaba Me hubiera quedado P2 sobre P1 A la 1 sobre M Menos 1 Es igual a 1 más No, nada del 1 Me queda 1 sobre Epsilon Menos BA sobre B0 Es BA sobre B0 Es rendimiento volumétrico Sobre relación de espacio nocivo Sobre B0 Eh Se me simplifica Si señor Se me simplifica Entonces paso Hago como un denominador Epsilon 1 menos Eh Menos rendimiento volumétrico Paso el rendimiento volumétrico Al otro miembro Me queda Eh Epsilon Factor de Eh P2 Sobre P1 Para 1 sobre M Menos 1 Eh Igual a 1 menos Epsilon De 1 menos NU O sea que Que el rendimiento volumétrico Es igual a 1 menos Paréntesis Epsilon Paréntesis Razón de compresión A la 1 sobre M Menos 1 Así que Lo vuelvo a escribir acá arriba Para que quede claro El rendimiento volumétrico El rendimiento volumétrico Es igual a 1 menos Epsilon Razón de compresión La 1 sobre M Menos 1 O sea que el rendimiento volumétrico Depende De la relación de espacio nocivo Y de la razón de compresión O sea Cuanto más grande Es la relación de espacio nocivo Menos rendimiento volumétrico Tengo O sea cuanto más alto Es esto Menos es esto Cuanto más alta Es la relación de compresión Menos es el rendimiento volumétrico O sea el rendimiento volumétrico Depende de dos factores La razón de compresión Y La relación de espacio nocivo Ahí es donde Vuelvo a la pregunta original Que pasaba con este tipo de sistemas Es El rendimiento volumétrico No es 1 Porque Hay una relación de espacio nocivo O sea si la relación de espacio nocivo Fuera 0 O sea no tengo volumen muerto Entonces Es 0 Multiplicado por este paréntesis Pues Me da 0 El rendimiento volumétrico Es 1 El origen De que el rendimiento volumétrico No es 1 Está dado por La relación de espacio nocivo Por la existencia De ese volumen muerto Pero Una vez que hay Un volumen Un volumen muerto Una vez que hay Una relación de espacio nocivo Entonces El rendimiento volumétrico También depende de la razón de compresión A ver si se entiende Lo que quiero plantear Si depende de la razón de compresión Cuanto más alta es la razón de compresión Menor es el rendimiento volumétrico ¿Habrá algún límite? ¿Habrá algún límite a esta situación? Pues veámosla Si la situación hubiera sido De que mi presión Va desde esta P1 Hasta esta presión P máxima En donde la politrópica Toca el volumen muerto Cuando el volumen muerto Expande Expande sobre sí misma Y el volumen aspirado es 0 O sea ¿Qué pasa si yo hubiera hecho Hasta esta presión? Ah, el amarillo no se ve Un celestito Si yo hubiera hecho Hasta esta presión Comprimo hasta esta presión El volumen muerto Cuando expande Expande hasta acá Me aspira menos Si yo llego A esta presión máxima El rendimiento volumétrico Es 0 Y la bomba deja de aspirar O sea Comprimirá mucho Esa presión muy alta Pero no aspira nada Hace un montón de trabajo Porque el trabajo Sigue siendo El área bajo la curva Pero Aspirar no aspira nada Entonces Da que me sirve la bomba Esa presión máxima Esa presión máxima Se produce cuando el rendimiento volumétrico Es 0 O sea P máxima El rendimiento Es 0 Si yo hago 0 Si yo hago 0 La ecuación anterior Me queda que Epsilon Por la razón de compresión A la 1 sobre m Menos 1 Es igual a 1 Porque todo esto hubiera sido Igualado a 0 Entonces La razón de compresión Para la 1 sobre m Es igual a 1 sobre épsilon Se paso el épsilon Dividiendo Paso el 1 sumando O sea Que la razón de compresión Es igual A 1 sobre épsilon Más 1 A la m O sea Que P2 Es igual a P1 Que es la razón de compresión Por 1 más 1 sobre épsilon A la m Y esa es la máxima presión Que puede Funcionar Este compresor Que tiene Esta relación De espacio nocivo O sea Que no puede llegar Hasta una presión infinita Tiene una presión máxima Porque tiene Un volumen muerto Tiene Un rendimiento volumétrico Esa conclusión Que también la hemos obtenido A partir de gases Ideales También es genérica Esto es El rendimiento volumétrico Está dependiendo De esa razón De compresiones Con una transformación Que En la fórmula Tal como me queda Me queda con un exponente De politrópica O sea que La voy a poder obtener Si yo supiera Cuánto vale El exponente De la politrópica Y el exponente De la politrópica Lo voy a saber Cuando la transformación Adiamática Con eficiencia Isentrópica Pueda tener Las condiciones Del punto 1 Y del punto 2 Para tener Las presiones Y los volúmenes Del punto 1 Y el punto 2 Y teniendo Las presiones Y los volúmenes Del punto 1 Y el punto 2 P por B a la M Lo voy a despejar Despejo la M De la escuela politrópica Con ese exponente De la politrópica Yo entro en esa ecuación Y encuentro Cuánto vale El rendimiento volumétrico O la presión máxima A la cual puede Comprimir este compreso Es el único capítulo De lo que vemos De termo En donde he hecho Simplificaciones De todo tipo Para obtener Una conclusión Que la voy a hacer Extensiva Para cualquier tipo De gas O sea Compresión De gases El trabajo Es la menos La integral De B Diferencial de P Existe una transformación Politrópica De P por B A la M Una constante Si comprimo En etapas La presión intermedia Es la media geométrica De las presiones Iniciales y finales Y si el compresor Tiene una relación De espacio nocivo Entonces tiene Un rendimiento Volumétrico Que depende De la relación De espacio nocivo La razón De compresión Y el exponente De la politrópica Y en ese caso Existe una máxima Presión A la cual puede Comprimir Un compresor Con esta relación De espacio nocivo ¿Cuánto lío Para gases? Era más fácil Cuando yo ponía Un ciclo Y el trabajo Es la diferencia De entalpía Sigue siendo El trabajo Es la diferencia De entalpía Y eso sirve Para todo tipo De gas Para todo tipo De gas En nuestro caso Es puro Pero si hubiera sido Mezcla Es exactamente Lo mismo O sea La diferencia De entalpía Es el trabajo Bien Nos queda un tema Y terminamos Termo O sea Y hacemos El parcial Nos falta Ciclo de refrigeración Y terminamos ¿Estamos? Entonces Pregúntenle Ingeniero Fonseca Nos vemos El Mierda A mí no tienen Preguntas Ahora Profe ¿Se podrá volver A la La pizarra? Un segundo ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me equivoqué? Rendimiento Orométrico 1 menos Epsilon R menos 1 R Esto está siendo Grabado Así que lo van a ver Varias veces Y creo que lo que no grabé Es muy poquito Entonces no era crítico ¿Preguntas? Bien Entonces Cierro la sesión Y Tomen notas Después de la Ah Hay una pregunta Pero no me abre Sí No vemos Entonces Nos vemos chicos Nos vemos el miércoles ¿De dónde? Entonces